Buenos días, mi gente hermosa. ¿Cómo amanecieron ustedes? Mi deseo es que hayan amanecido bien. Yo acá, gracias a Dios, amanecí bien. Con la bendición de Dios. Aquí ya preparando un desayuno. Voy a estar preparando un desayuno y voy a estar haciendo mi video. Para que ustedes lo disfruten. Voy a estar licuando unos frijolitos que aquí los tengo. Voy a hacer unos huevitos. Voy a hacer unos platanitos fritos. Y para eso voy a estar picando ajo y cebolla. Voy a hacer un desayuno sabroso. Tengo deseos de comer mi desayuno formal. Formal. Mi desayuno formal. Porque no he ni hecho desayuno formal aquí. Estaban nomás haciendo sándwiches. Comía yo de leche. Y así es que voy a limpiar mi frijolitos. Mi frijolitos colorados. Son colorados. Hoy no hago así negros porque dicen que es más saludable el frijol rojo. Entonces ese voy a coser. Y mire aquí. Piqué un ajito. Este ajito. Yo lo que voy a hacer es que me lo voy a tomar. Miren yo me tomo un ajito todas las mañanas. Porque con el calor que hace aquí. Mi corazón no pudiera aguantar. Me lo voy a tomar. En el nombre del Padre. El libro y el Espíritu Santo. Ja, ja. Tome sus ajitos mi gente. El ajito no es solamente para el corazón que es bueno. El ajo es un antibiótico muy bueno. El ajo es bueno para usted que le da su garganta. Cuando usted tiene tos. Cuando usted tiene gripe. Es bueno consumir el ajo. Yo. Yo siempre consumo el ajo porque. Es muy bueno para la salud. Lo consumo en las bebidas. Y me tomo mis dientitos así también. Es saludable el ajo. Así es que las personas que padecen de dolor en la verganta. Dolor en las articulaciones. Que padecen de la presión alta. Tomes un ajito todas las mañanas y verán. Mire ya piqué la cebolla y piqué el ajo. Ahora lo voy a poner a dorar así. Porque si usted dora bien el ajo y la cebolla. Va a quedar un olor bien rico. Un sabor. Espectacular. Ahorita estoy cocinando con este aceite. Porque. No he salido a las tiendas donde venden el aceite de oliva. Y. Y traigo unas cositas por ahí. Que traigo una a mi cajita. Pero. Vamos a ver cuando me viene. A ver cuando me viene. Así es que voy a estar preparando mi desayuno. Y yo le voy a estar mostrando. Mi gente. Mire mi gente. Así es como doro yo el ajo y la cebolla. Mire. Por si usted quiere hacer su frijolito diferente. Dore bien el ajo y la cebolla. Y le quedará un sabor exquisito. Sabrosísimo el frijolito. Y le van a quedar muy buenas. Esta cebollita la llevo a la licuadora. Y la licuó con los frijoles. Y después los vengo a poner aquí al sartén otra vez. Aquí tengo los frijolitos licuados. Usted no se imagina que olor tan sabroso tiene. Ahora lo voy a dejar caer aquí. Ya está calientito el aceite. Y ya tiene el olor de la cebolla y del ajo también. Y estos frijolitos van a quedar sabrosísimos. Van a quedar quercitos. El frijolito colorado. Yo les soy sincera. A mí no me gusta frijol colorado. Ahora es la primera vez que estoy cociendo frijol colorado. La primera vez que estoy cociendo. Usted dirá, ¿para qué estará cociendo tanto a Malena? No. Yo voy a hacer mi desayuno hoy. Voy a hacer mi desayuno para desayunar con mi hija y con mi yerno. Cuando me pregunto siempre desayunamos, ¿verdad? Pero ella hace una cosa y yo hago otra. Pero hoy yo le dije, no te preocupes con el desayuno. Que yo lo voy a hacer. Todavía hago algo, mi gente. Media vez no me presionen. Que me dejen hacer las cosas con paciencia. Yo todo hago. Y como no tengo ni hijos que me estén molestando. Ni marido, ni nada. No tengo quien. Pero hago las cosas todavía. Pero las hago a mi manera, ¿verdad? Así, tranquila. No, no tengo presión, ¿no? Pero todavía las hago. Me encanta cocinar. Y ahora pues voy a estar haciendo el platanito. Y verán ustedes cómo me sacan mi platillo. Verán cómo extraño a mi hija. Extraño a mi hija. También yo quisiera tener una a un lado, al otro lado. La otra, al otro lado. Y mis hijos también. Pero no se puede. La vida es así. Pero extraño porque también allá todos los días desavinábamos juntas. Y extraño a mis nietecitos. Pero la vida es así. Y tengo que aprender a sobrevivir a la vida. Porque si yo pongo mis sentimientos siempre. Y yo me pongo a llorar y a llorar. No le puedo decir que no lloro, pero a veces se pone esfuerzo a mamá. No me lloran mucho ni ponerle mucha importancia a las cosas. Porque por mi salud me siento mal. Cuando lloro yo me pongo muy mala. Y ya me viene una tristeza y como que me quiere dar depresión. Pero yo estoy tomada en las manos de Dios. Y Dios es el que me viva para seguir adelante. Así que, gente, que voy a continuar con mis ayunos. Yo soy muy platuadora. Mire, mi gente. No es plátano el que voy a freír. Son bananitos. Este guineo le llamamos aquí guineo cantudo le llamamos nosotros. Otros le llaman majoncho. Y otra gente a saber cómo. Pero es parecido con el plátano, mire. Este banano es bien rico cuando se madura. Bien madurito, mire, comerlo así crudo, así nada más. Es bien rico, mire. Esos son los que voy a freír, pero van a ver que riquísimo. Que riquísimas. Miren que ya estoy criando mi platanito. De una vez le digo que esto no es una receta. Ya casi estoy haciendo más así solamente en videos que recetas porque casi no estoy cocinando. Y quiero hacer mis videos, mire. Quiero hacer mis videos. Y estoy haciendo esto, mire. Y estoy extrañando a mi hija de Flórida. Que quisiera que comiera porque son cositas que allá casi no se comen. A mi Luquita. Mira, Luquita. Luquita linda. Mira que rico el banano. Este es el banano cantudo, mire. Mira los frijolitos aquí. Pues sí, frijolitos colorados, mire. Voy a probar a comer frijolitos colorados. Aunque el negro es más sabroso. Porque el negro es que tiene un sabor exquisito. El frijol negro es sabroso. Pero el colorado, este colorado, este rojo, rojo colorado, le digo yo, es saludable. Aunque a mí no me hace daño tampoco el otro para decir, para mi estómago y todo eso. Gracias a Dios. Yo me siento sanita de mi estómago, pero me gusta cuidarme. Por tantas enfermedades, ¿verdad? Que hay y que de un ratito a otro uno ya se enfermó. Por no tener cuidado por estar comiendo lo que sea. Y yo, yo ese cuidado que tengo, que yo no como lo que sea. Aunque me dé pena y todo en las casas ajenas y me ofrece. Pero si yo no lo puedo comer. Si yo tengo miedo de comer, no me lo como. Por quedar bien con la gente, ¿verdad? Yo les digo, discúlpenme, pero fíjense que yo no puedo comer. Porque me hace daño. Le agradezco mucho, le digo yo. Con respeto, ¿verdad? Se puede. Pero si ya estamos enfermos y lo que sea, le vamos a echar al estómago. No. El estómago hay que cuidarlo. Hay que respetarlo. Hay que cuidar el templo de Dios. Porque nosotros somos el templo de Dios. Somos. Miren. Qué ricura. Qué hermosura. Así es que ya está mi desayuno. Mi desayuno y al fin de tanto me va a tocar comer sola. Porque mi hija tuvo que salir. No va a poder venir a comer. Va a venir a comer pero ya tarde. Porque él está ayudando a mi hijo allá va. Allá donde están construyendo. Porque le están dando comida a unos trabajadores. Pero yo voy a servirme mi platito y voy a comer. Miren qué rico. Dicenme huevito con salchichas doraditas. Bueno mi gente. Este es mi desayuno. Este desayuno preparé para hoy. Lástima que mi hija no va a poder comer conmigo. Voy a comer solita. Solita con Dios. Dios me va a acompañar. Ahí está mi platito. Ahí está mi cafecito. Ahí está mi agüita y mis pastillitas. Y así es que provechito mi gente. Tenía mi control para poder apagar mi celular así de lejos. Pero se me arruinó. No sé si es que necesitas batería. Pero da luz. No sé. No sé. Porque es que no me funciona. Porque así yo lo apago y lo siento donde estoy. Entonces me toca aquí acercarme. Así mi gente que voy a. Voy a probar mi comidita. Miren. Viera que rico que está. Dice mi huevito con salchichas. Tenía. Antojo de comerme una mis salchicha con huevo. Cuando venga el negro vamos a ver. Cuando le hago su desayuno. Bueno que no. Desayuno no se puede. Solamente los fines de semana. Pero vamos a ver. Tiene que comer aquí conmigo. Está rico mi desayuno mi gente. Es raro que yo esté haciendo mi desayuno. Porque mi desayuno. Casi solo Marisely me lo me ha hecho. Ella hace una cosa allá. Yo hago otra cosa aquí. Y ves que. Comemos solo un sanguchito que hacemos. Ayer le dije. Antierro. Vas a desayunar como voy a hacer mayones. En la base de pan integral. Dos rodajitas de pan integral. Le puse queso crema. Le puse jamón de pavo. Y le puse un huevito estrellado así. Este revuelto lo hice. Robertito. Y le hice el sanguche. Se lo hice doradito. Bien comió. Lo ayudo bien rico. Pero mis hijas son bien cariñosas conmigo. La Luquita allá en Florida. Yo sí hice tal vez desayuno unas dos veces. En tres meses que estudiaba. Casi solo ella me hacía el desayuno. Casi solo ella hacía la comida. Yo me entretenía más con el niño. Con eso le ayudaba yo a ella. Con el niño. Bueno mi gente. Ya les hice este video. Con mi desayuno. Espero que les guste. Espero que no. Que no se aburran. Que no se esperen conmigo. No yo sé que hay mucha gente que me quiere. Y que les gusta ver mis videos. Les agradezco mucho. Gracias a los que me ven. Y me comentan. Y gracias también a los que me ven. Y no me comentan. ¿Verdad? Les agradezco de tal manera. Pero yo me siento alegre. Me siento feliz. Y gracias a Dios por esta comidita. Que Dios nos prepara todos los días. Él es quien nos provee. Así mi gente. Que Dios me les bendiga grandemente. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Donde quiera que usted me esté viendo. Reciba un fuerte abrazo de mamalela. Saben que les tengo mucho aprecio a toda la gente. Y gracias. Gracias siempre por ese dedito arriba. Cuídense mucho mi gente. Y hasta el próximo video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!